Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hablamos sobre técnicas de costura, en concreto, dobladillos. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. El vídeo de hoy engrosa nuestra guía de prensatelas, una serie de vídeos que incluyen más de 30 prensatelas distintos que te van a ayudar en tus labores de costura. Vamos ya, manos a la tela. Este es el prensatelas para dobladillos invisibles. Es un prensatelas del tipo snap-on, se coloca directamente en el porta prensatelas a través de esta barrita de aquí y tiene un ajuste que puede ser, en este caso es de plástico, pero puede ser también de metal que varía el ancho del doblez de la tela. Como ves el hueco de la aguja es bastante amplio porque vamos a utilizar una puntada específica con este prensatelas en el que la aguja va a ir de izquierda a derecha. En este canal ya hemos visto otros prensatelas específicos para dobladillos. Vamos a ver cómo funciona este. En la máquina seleccionamos la puntada para dobladillo invisible. En la mía corresponde al número 2. Fíjate bien en esta gráfica para identificar la puntada de dobladillo invisible en tu máquina. Te cuento cómo colocamos la tela para usar el prensatelas de dobladillos invisibles. Imagínate que esto es una prenda y que tienes que hacerle este dobladillo. Lo hemos marcado con la plancha y por supuesto esta parte de aquí, imagínate que está sobrehilada. Bueno, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Tomaríamos la tela y la doblaríamos de esta manera. La parte del dobladillo la doblamos hacia atrás dejando que asome por aquí medio centímetro. De esta manera. Vamos a alinear este doblez con la parte plástica del prensatelas, con esa piecita blanca que te he enseñado al principio. Y lo que va a hacer la máquina es unas puntadas rectas que irán en esta parte de la tela y cada dos o tres puntadas rectas hará una puntada de zigzag hacia aquí. Lo que tenemos que procurar al colocar la tela en la máquina es que esa puntada de zigzag caiga lo más al filo posible de este doblez. Cuanto más al filo caiga, menos visible será esa puntada por el derecho de la prenda. Colocamos la tela en la máquina tal cual la tenemos doblada y hacemos que la parte blanca, la parte plástica, este tope que tiene aquí, llegue hasta este doblez de la tela. Bajamos manualmente la aguja para comprobar dónde caen cada una de las puntadas por si hiciera falta ajustar la pieza blanca. En la puntada recta nos cae sobre este filito de tela, ahí ningún problema. Y en la puntada zigzag vamos a mover la aguja a mano para ver dónde cae. Aquí sería la siguiente recta, la tercera y ya se ha movido la aguja, se ha desplazado. Tal cual está, la aguja no se clava sobre la tela sino un poquito antes, así que vamos a ajustar un poco, ahí parece que va bien. Música Lo que tenemos que conseguir es que cuando la puntada vaya hacia adentro, hacia este borde de la tela, este doblez, coja solamente un hilito de la tela. Fíjate, la puntada recta queda sobre este pequeño doblez de medio centímetro aproximadamente y no va a ser visible por el otro lado y la puntada zigzag es la que cae justo en el doblez de la tela. Si volvemos la tela, así es como se ve. Fíjate que la puntada, eligiendo el hilo del color adecuado, es invisible por el otro lado, por el lado derecho de la tela. Estoy segura de que este prensatelas se va a convertir en uno de tus imprescindibles. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, en la cuenta arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.